Te tengo junto a mí, tú solamente vives en mí Todos mis pensamientos, todos mis pensamientos Te tengo junto a mí, yo solo quiero expresarte Todos mis sentimientos, todos mis sentimientos Por los besos de tu boca, tu suave piel de moca Dulce amor, ven dame dulce amor Tú tienes para amar, tú tienes más que dar Tú eres mi bebé, tan dulce como miel Que suave está tu piel, nos ponemos a leer Verente del ayer Te quiero darte besos, lo siento en mis huesos Te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar Qué linda sinfonía, mil veces mi alegría Que no haría, que no haría, que no haría Te tengo junto a mí, tú solamente vives en mí Todos mis pensamientos, todos mis pensamientos Te tengo junto a mí, yo solo quiero expresarte Todos mis sentimientos, todos mis sentimientos Tú tienes para amar, tú tienes más que dar Tú eres mi bebé, tan dulce como miel Que suave está tu piel, nos ponemos a leer Diferente del ayer Te quiero darte besos, lo siento en mis huesos Que no haría, no haría, no haría Te quiero darte besos, lo siento en mis huesos Te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar Qué linda sinfonía, mil veces mi alegría Que no haría, que no haría, que no haría Que no haría, que no haría, que no haría Que no haría, que no haría, que no haría Que no haría, que no haría, que no haría Que no haría, que no haría, que no haría Que no haría, que no haría, que no haría Que no haría, que no haría, que no haría